No me digas que se fue el error de confundir el uno en dos y de robarnos el valor Porque nos cuesta creer lo que has hecho en mí, lo que yo hice en ti, para que nos vale seguir por seguir Luces de cristal, sueños de metal, llueve en alta mar y vivir por vivir, seguir por seguir Déjame cubrirte que hace frío y guardo el aire en un suspiro entre tu pecho y mi pecho Porque nos cuesta creer lo que has hecho en mí, lo que yo hice en ti, para que nos vale seguir por seguir Luces de cristal, sueños de metal, llueve en alta mar y vivir por vivir, seguir por seguir Como yo pude darme cuenta tal que jamás te enamoraste, como lo hice yo de ti Y tú solito sin mí, y yo solita sin ti, ¿de qué nos vale vivir por vivir? Seguir por seguir En vez de hacer el amor Discutimos en la cama tú Mirando a la pared yo Mirando la ley Sin las ganas de besarnos Agariciarnos y tocarnos Que solíamos tener Prefiero soñar contigo A despertar a la realidad Y saber que ya no estás Y tú solito sin mí Y yo solita sin ti De qué nos vale Vivir por vivir Seguir por seguir No me digas que se fue el error De confundir el uno en dos No me digas que se fue el error No me digas que se fue el error